No es que yo tenía una gran relación con mi tío, era hermana de mi papá, pero siempre admiré su completa curiosidad por la vida y una pulsión de hacer cosas increíbles. Estudiaba abogacía en la UBA, también economía, tenía su estudio jurídico, se la pasaba viajando, tuvo cinco hijos, hizo de todo. Cuando se jubiló, con su espíritu inquieto, fundó un museo. Todos los martes se proponía ir a recorrer un museo para estudiarlos, y una vez que tuvo en claro cómo se construyó un museo, en su estudio le dedicó una parte a hacer el museo del estudio jurídico. Lo pueden visitar en San Isidro e incluso logró que la municipalidad lo reconociera como tal. Mi prima me dijo que podía explorar su biblioteca que era gigante y elegir un par de libros porque pensaba que yo era una persona que los iba a valorar realmente. Elegí cuatro o cinco y el primero que leí fue este. El año de la liebre, de Arto Pasilina. Es un autor finlandés, eso me llamó muchísimo la atención. Se trata de un fotógrafo que está de viaje con un periodista en la ruta y que de repente ve una liebre que se cruza en el camino y que ellos atropellan, la lastiman, sobrevive. Y él baja del auto a ver cómo podía asistirla. Y cuando el reportero le dice que continúa en viaje, él en cambio agarra la liebre y se introduce en el bosque con ella. Y ese desvío lo hace, lo transforma, lo hace un caminante en medio de la naturaleza que va reconstruyendo el sentido de su vida. Es un libro así como de ruta, rutero, pero de una ruta rara, natural. Es uno de esos libros que te sentás a leer y lo leés de una. Pero este misterio de mi tío, que dejó mi tío, tiene que ver con la manera en la que él leía y marcaba sus libros. Fue muy loca la experiencia de leer con alguien que ya no está, por lo menos en este plano. Él marcaba sus libros de diferentes maneras. La que más me enterneció es la de las caritas, como esta, sonrientes. Yo en lápiz también me reía con él cuando algo me causaba gracia. Buscaba información también. Por ejemplo, acá una ciudad y acá a cuántos kilómetros se encontraba de la capital Helsinki. Las caritas felices son muchas. Marcaba todos los lugares que iba el libro mencionando. Al principio pone el año, el país, Finlandia, que es pleno verano. La época de San Juan, el marca. Y también, al final de cada capítulo, hacía una anotación que me parecía muy extraña. Me llevó un tiempo descifrarla. Iba anotando el día en el que lo terminaba. Pero también incluía ciertas palabras que nunca pude descifrar. Esa es parte del misterio. Además, marcaba con números y con círculos determinadas cosas. Además de los lugares y los personajes, que creo que era algo que ya él estaba grande y creo que lo ayudaba a no perder el hilo. Pero bueno, relativamente pude ir descifrando sus misterios. Miren cómo está lleno de circulitos. Pero el tema se complicó con otro libro de una autora argentina, Ana María Yúa, El peso de la tentación, que trata un poco sobre una mujer que tiene sobrepeso que se interna en una clínica para adelgazar. Este es un tema que a mi tío lo persiguió toda su vida porque tenía mucho sobrepeso, era diabético. Él también se había internado en clínicas de las que se escapaba por la noche para ir a comer cosas revidas. El tema con este libro es que además de caras ahora tristes, que dicen horroroso, además de anotaciones como planta de la región templada, alcarabea, las voluminosas glándulas esenciales de la semilla, además de marcas sobre palabras que no entienden significado. Es un libro que está un poco menos marcado, que también tiene estas anotaciones extrañas al final de cada capítulo. Tiene al final dos cosas muy interesantes. Esta, que es como su crítica, su apreciación, buena representación de la realidad, bastante a lo que no entiendo del tema, como que se siente identificado. Pero acá viene el gran misterio. Miren este cuadro. Un cuadro que a mí me volvió loca y que no pude descifrar y que gracias a esta comunidad del club, ya no me acuerdo los nombres de las personas que me ayudaron porque esto fue el año pasado, pudieron ir descifrando que él iba marcando el día en el que había leído y cuántas páginas había leído y cuánto tiempo le había llevado leer. Lo que yo jamás hago me pareció muy interesante cómo funcionan otras mentes, como que no hay una sola manera de leer. Yo sí, a veces, de ansiosa, voy así y calculo a ver cuántas páginas me faltan para el final. Me voy felicitando cuando digo, ay, llegué a la mitad. O a veces cuando un libro me gusta mucho no quiero terminar. Voy leyendo más lento. Pero me pareció increíble que alguien tuviera esta obsesión sobre cuánto leía, en cuánto tiempo, en cuántas sentadas. Este cuadro lo encontré en otro libro que ya no se los voy a mostrar porque es un montón. O sea, que era una manera que él tenía de leer, de aproximarse a los libros. Además de marcar cosas con las que estaba de acuerdo. además de buscar información sobre lo que no entendía. Poner signos de interrogación. Creo que este fue un libro muy especial porque él se sentía identificado y podés ir viendo cómo la enumeración de dietas, las sensaciones de frustración están marcadas, resaltadas, con caritas, felices o tristes. Y uno puede entender un montón acerca de unos de los grandes temas de su vida. Así que bueno, es un gran tesoro, creo, estos dos libros. La verdad que este me gustó muchísimo más. Es un libro muy lindo que te lleva por un viaje realmente por la naturaleza y también siguiendo un poco el camino del héroe. O sea, ese personaje que tiene una vida establecida, que viene un acontecimiento que irrumpe en su vida cotidiana y que él decide dejarse arrastrar por eso y cuando termina el libro él ya no es esa persona que era al inicio. Es como dicen en la contratapa una aventura on the road. Un libro de culto en los países nórdicos que ha creado un género nuevo, la novela humorístico-ecológica. Es muy divertido realmente. Es un personaje que deja todo, deja a su mujer, deja a su trabajo y le van pasando miles de peripecias como un vagabundo que se entrega a esta epopeya. Fue, creo, que un bestseller en Finlandia y también es un tipo de literatura que no suele llegar a nosotros, ¿no? Como que estamos más acostumbrados a leer literatura latinoamericana u europea, quizás también norteamericana. Así que es una buena ventana para entrar a un mundo que no conocemos. Así que, bueno, si quieren, en comentarios me comentan cómo leen ustedes, cuál es su relación con el tiempo, con la longitud del texto, qué cosas resaltan, cómo resaltan, ¿no? Hacen anotaciones, subrayan, resaltan, hacen recuadros. Yo, por lo general, subrayo, hago alguna anotación de alguna palabrita. Cuando algo me parece muy clave o pongo un signo de exclamación o pongo dos rayitas al costado. Como les decía, el tema de la longitud y el tiempo no es algo que yo mida, salvo cuando me da ansiedad y les decía a ver cuánto me falta. También creo que cada libro te pide una lectura diferente y te invita a que hagas anotaciones diferentes. Cuando empecé la carrera de letras no me gustaba marcar los libros. Me parecía que era como era como manchar algo casi sagrado para mí. Y me acuerdo que un amigo de letras me dijo el tema de subrayar es cuando volvés a leer es como que te impide encontrarle otros sentidos porque ya sabes en dónde focalizar la atención. Después, a medida que fue pasando el tiempo, me pasé completamente al otro bando. y cuando un libro está marcado la tapa con grietas con manchas de café y mate es como un libro que siento que realmente ha sido transitado valorado como que le sacaste el jugo de verdad y también cuando compartís ese libro como me pasó acá con mi tío creo que hay como un intercambio mudo desfasado de lecturas es como una comunión que se arma entre lectores y lectoras y en este caso casi sobrenatural porque yo sentía que me estaba dialogando con alguien que está muerto que fue como también descubrir la otra faceta él tenía todo un estudio llenísimo de libros y otra cosa que aprendí de él es hacer un lector completamente desprejuiciado él tenía desde manuales de autoayuda hasta libros de historia novelas poesía clásicos contemporáneos o sea no le hacía asco a nada y eso es algo que yo también aprendí con el tiempo que de todo se puede sacar algo incluso de lo que no te guste se puede aprender algún recurso o se puede aprender a hacer completamente lo inverso a lo que hizo ese libro así que no le hagan asco a nada comentenme cómo son sus subrayados su manera de leer y si les gustó este video pongan me gusta suscríbanse a mi canal que eso me ayuda un montón y compartan con sus amigos y amigas lectores y lectoras nos vemos la próxima en la próxima Gracias.